La Fuerza Aérea Hondureña celebró este día sus 83 años de fundación, misma que tiene muchos retos y compromisos con el pueblo hondureño en la defensa de la soberanía nacional. El papel de las Fuerzas Armadas es un papel hacia la defensa de nuestra soberanía, el respeto a los derechos humanos de cada ciudadano hondureño y la lucha contra la inseguridad, rescatar el orden público. En la ceremonia se condecoraron a varios oficiales de esa institución armada aérea por las máximas autoridades que se sienten orgullosos de ser parte de esa fuerza militar. De manera que somos y seremos siempre una institución técnica que nunca improvisa, ya que tenemos como fortaleza nuestro valioso recurso humano altamente capacitado y listo. La Fuerza Aérea es necesaria, ya que en cuestión de minutos podemos estar en cualquier parte del país donde se requiera de nuestra presencia, ya sea cumpliendo labores de asistencia humanitaria o realizando tareas propias de la institución militar. Reafirmando en todo momento nuestra subordinación y respeto por las leyes, tanto nacionales como internacionales. Así mismo le reiteramos al pueblo hondureño que nuestra labor está orientada siempre a mantener la paz y la defensa de los más sagrados intereses de nuestra nación. La demostración de aviones de combate fue el deleite de los presentes cuando se ratificó que bajo cualquier amenaza están listos para defender la patria y la seguridad de todos los hondureños a disposición en la Fuerza Aérea Hondureña. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras Eduardo Núñez, Alejandro Machado.